Más teniendo en cuenta que Mariela Marcote era novia del hijo de mi abuela, ¿no? Y que la relación casual que tuvo conmigo, bueno, en fin, fue en una etapa puntual donde... No sé por qué motivo me vino a ver, pero bueno, en fin. Estas cosas que uno debe aclarar para que las personas entiendan la perversidad de ciertos sistemas radiales, me parece que son importantes cuando se deba analizar quiénes generan violencia, cómo la generan, si tienen intención, si disfrutan en generarla y si después hacen marchas llorando pérdidas y si esas marchas son sinceras o son hipócritas, ¿no? Porque cuando algo es un tráfico de evidencias constante por todo el planeta y por toda la ciudad y eso está manipulado y hay un conocimiento al respecto, hay un montón de gente que disfruta todos los hechos de violencia que se generan a través de esa vía de conducta y me parece que termina demostrando la hipocresía de los partidos políticos y de los medios de comunicación en su más cabal y profunda hipocresía.